¡Hola! Bueno, como sabréis hace unos días recibí este libro gracias a la editorial Pai2. Es el nuevo libro que sacó Carrie Smith, es la versión en español y apenas ha salido este mes de octubre, la versión en español. Así que estoy muy agradecida porque hayan contado conmigo para este proyecto, para esta colaboración. Y bueno, como ya os dije en el otro vídeo, muy pronto iban a empezar los vídeos de las páginas. Obviamente este vídeo va a ser a cámara rápida sobre algunas páginas que voy a ir haciendo. Y en un vídeo próximo, supongo, os enseñaré los avances de las páginas que no he grabado. Supongo que en la entrega de octubre os las enseñaré todas, 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 las que hagan este vídeo y las que no os he enseñado. Y así ya lo tendréis todo bien explicado y todo ya lo veréis. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. 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 Y ya está.